En esta oportunidad el personal policial de la Dirección General de Guardia Urbana que está cubriendo el servicio de vigilancia en este barrio con buen tino han realizado unas tareas en colaboración de los profesores y la dirección para festejar el Día del Niño. Lo importante es que en esta comunidad estamos estrechando los lazos justamente desde el inicio de estos chicos, haciéndoles conocer nuestra preocupación por ellos haciéndoles conocer que el personal policial está a su disposición para que confíen en su policía. Los policías han preparado alguna actividad deportiva, de juego, se ha alquilado un pelotero y después de algunos sorteos tenemos una buena recepción y estamos compartiendo la diversión de los chicos. Queremos agradecer la presencia de la patrulla urbana que nos están hoy colaborando con el Día del Niño a quienes agradecemos enormemente y nos parece un proyecto muy importante de interactuar de la patrulla urbana con los niños para que ellos desde sus niñas tengan ese contacto directo con la policía para revalorizar la figura del policía y de esa constante de verlo como amigo constante en las calles sobre todo en esta zona que hace tanta falta. También estamos realizando esta tarea comunitaria en otros barrios de la capital puntualmente en la costanera, en el barrio Ate y ahora en esta semana iniciamos un trabajo también de un programa de acercamiento a la comunidad en el barrio Juan 23 y zona aledaña. Creo que el acercamiento a la comunidad a través de las escuelas, la confianza de los alumnos en el personal policial es un buen inicio para nosotros. Gracias por ver el video.